Buenos días. Esta mañana Ayona me va a ayudar a hacer el baile de animales. Vamos a hacer juntos la canción de las mascotas. Vamos a hacer el baile de animales. 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 ¡Muy bien amigos! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Ahora mira, escucha Ayona quiere hacer pica piedra también. Ayona, ¿vas a ayudar más? Sí. ¿Quieres ayudar más? Sí. Ok, vamos. Vamos a hacer otra secuencia. Ok, después vamos a cantar los días de la semana. Ok, tengo aquí tres pasos. Ok. Esta secuencia tiene tres pasos. Uno, dos, tres. Ok. Ahora mira Ayona. Vamos a pensar qué pasa primero, después y al final. Final. Antes de dibujar. Antes de dibujar, permiso, eso es una pintura, es un pincel y pintura. Antes de pintar tienes que recoger sus cosas, ¿verdad? Necesitas su pintura y papel. Ok. Después, después vas a tener que... Mmm. Mira, ¿qué pasa después? Ah, sí, está trabajando en su pintura. Ya no terminó. Entonces, primero recogió sus materiales, después hizo la pintura y al final la terminó para enseñar a sus amigos. Mira Ayona, ¿podemos contarlos? Uno, dos, tres. Primero. Segundo. Después. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cantarles los días de la semana. Ok. Hoy lo movemos. Mira. Hoy es miércoles. Ok. Van a tener una clase con Miss Smith y yo tengo un grupo pequeño. Hoy, mira miércoles, el día verde. Domingo, lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy es miércoles. Es el 3 de junio. Y tengo una noticia para ustedes hoy. Yo escuché justo ayer que el último día de la escuela será el 22 de junio. Así creo que vamos a tener una semana más de lecciones y actividades en... 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 YouTube. Pero vamos a tener dos semanas más de llamadas en Zoom. Y esa última semana de las clases, yo voy a trabajar con Miss Martínez para ver si podemos dejar un regalito y hacer una visita a cada uno de ustedes. Entonces, el 22 de junio es el último día de las clases, pero la próxima semana será la última semana de lecciones en CISO, videos en YouTube y todo eso. Vamos a seguir haciendo las llamadas de Zoom, pero aparte de la próxima semana ya no van a tener esas actividades de aprendizaje en la computadora. Vamos a seguir en contacto hasta el 22 de junio y vamos a hacer citas para dejarles un regalo y tal... vernos por la ventana o algo así para hacer lo mejor despedida para el año posible. Y mira, Iona ya está lista para ayudarme con nuestra actividad esta semana. Ok. La actividad que tuvieron esta semana para matemáticas era arreglar la mesa para tu familia. Leímos nosotros una historia que se llama sopa de frijoles. Y en este cuento el niño usa muchos ingredientes, les pica y les echa en una olla grande de sopa. Después tenemos que servir la sopa a nuestras familias, pero todas de nosotros tenemos familias de tamaños diferentes. Tal vez tienes tres o cinco o siete personas en la familia y eso afecta cómo vas a arreglar la mesa. Entonces, Iona está aquí conmigo y nosotros vamos a enseñarles cómo arreglamos la mesa para nuestra familia. Ok. Aquí estamos Iona y yo. Vamos a jugar. Vamos a imaginar que eso es nuestra mesa. Y aquí está la sopa, la rica sopa que preparamos nosotros. ¿Verdad? Ok. Iona, ¿puedes ayudarme a arreglar la mesa? Mira, llévame los tazones. Ya. Llévame los. Muy bien. Ok. Mira, tenemos un tazón. Arreglala. Ahora, recóge la otra. Muy bien. Y otro. Hay uno para mí y uno para mi esposo. Somos dos adultos. Pero hay una. ¿Dónde está tu tazón? Can you get your bowl? ¿Dónde está la tuya? Mira. Recógelo. Está encima. Ya. Your bowl? Ya. Ok. Entonces, tenemos uno, dos. No. Ok. Ok. Tenemos uno, dos y uno para Iona. Ok. Siéntate. Come sit. Come sit. Siéntate. Muy bien. Ok. También para comer sopa necesitamos cucharas. Y cada persona necesita también una cuchara. Uno para mi esposo. Uno para mí. Y uno para Iona. Ok. ¿Qué más nos falta? Sirvilletas. ¿Verdad? Cada persona también necesita una sirvilleta. Me lo voy a doblar. Una. Una. Acá. Ok. Alright. Mira. Tenemos la mesa bien arreglado para mi familia. Tres cucharas, tres tazones y tres sirvilletas. Ahora hay que servir la sopa. Mmm. Ayona, ¿quieres sopa? Mmm. Mmm. OK. Provecho. Mmm. Muchas gracias, Ayona. Entonces, yo sé que a veces es difícil ayudar a cocinar, pero también pueden imaginar, no tienen que siempre estar usando comida de verdad o un cuchillo de verdad. Podemos imaginar como hicimos ayer con la ensalada fresca, lechuca, zanahoria, tomate, cebolla, sal y pimiento, gotita de limón, para mi paladar, para mi corazón, ¿verdad? Ok, chicos, les extraño mucho. ¿Qué más quise decir hoy? Yo no me acuerdo. Oh, ¿sabe qué? Tenemos que chequearren mis plantitas. Casi me olvidé. Estaba tan distraída por la comida, como siempre. Otro día pasado, uno, dos, tres, cuatro. Ahora tenemos cinco. Les enseño ayer, eso siempre significa cinco, seis, siete, ocho, nueve. Han pasado nueve días. Así. Voy a sacar la bolsita. Y vamos a ver cómo anda mi frijolito. Ahí ya, sigue creciendo. Y mira que tengo. Uy, mira. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Eso es algo que usemos en el salón. ¿Te acuerdan de sacar fotos de las caras así? Vamos a observar. ¿Cómo lo veo? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Yo creo que le voy a echar un poquito más agua. Ok. Y de pronto, este frijolito va a necesitar tierra. Entonces, no queremos, no queremos dejar el frijol tanto tiempo en el papel. Ella se muere porque está buscando tierra, ok. Yo voy, no sé, ¿sabe qué? Voy a buscar si puedo encontrar información acerca de esto. Bien. Bien. Listo. Esa. La mitad. Súper. All right. Ok. Vamos a seguir observando. Aquí tengo. Y otras plantas. Y en ellos, sí. Yo estoy viendo verde. Yo veo verde. Voy a mojarles. Se queda todo mojado. Y estos también, aunque ya tienen tierra, de pronto van a necesitar más. Muy bien. Ok, chicos. Gracias. Estoy emocionado verles en un grupo o con Ben Smith hoy. Quiero decir, buen trabajo a Mayra, a Joaquín, a Emily. Voy a chequear en CISO porque muchos trabajaron bien fuertes. Mira, Alondra hizo muchas actividades. Está echando agua a su jardín. También, observando sus semillas, Emily, haciendo las partes de la planta, Oscar también, haciendo diseños de jardines, pitando los vegetales raros, Joaquín también. ¿Sabe qué? Joaquín grabó su voz para explicarme cómo se muevan las semillas del diente de león. Me encanta la creatividad que veo. También veo a Mayra practicando sus sílabas y todo. Practica muy fuerte con la mamá y a mí me encanta la rutina que tienen. Son muy increíbles ustedes, de verdad. Las familias, los estudiantes, todos. Les extraño mucho. Entonces, que pasan buen día. Les veo más tarde o mañana. Con cualquier pregunta siempre nos pueden molestar. Como les dije, el 22 de junio será el último día de las clases. Entonces, aparte de las 12, ya no voy a hacer YouTube ni si son, pero vamos a seguir en contacto por Zoom hasta el 22. Y esta última semana yo voy a estar trabajando en la escuela para recoger las cosas y también para llevar regalitos a sus casas. Si dejaron algo en el salón en la escuela, pásenme la voz, por favor. Y así, señorita Martínez y yo, podemos recoger estas cosas y llevarlas también a sus casitas. Buen día.